bueno nosotros mi equipo vamos a pasar ahora a hacer preguntas de fans porque cada vez ahora que nosotros estamos haciendo esto nosotros queremos obviamente incluir a los fans yo tengo varias preguntas de los fans y se las voy a hacer bueno yo les pregunté esta pero ellas enviaron esta y esto se va a cortar así que ¿cómo describirían su música? yo creo que nuestra música es una fusión urbana poderosa y con ovarios yo siento que esa es una fusión Dios mío a quién está llamando sorry es que alguien nos está llamando y no entiendo yo de verdad la escribiría como una fusión urbana y dentro de eso se va fusionando con lo que nosotras queramos como jugar su momento más feliz trabajando yo creo que cuando robamos videoclips yo creo que a mí me encanta la verdad creo que es de los momentos en los que más me gozo incluso la música misma como que me encanta o sea uno hace canciones y de pronto pasa un tiempo para que grabas el videoclip y cuando vuelves a recordar la canción bailando y haciendo todo es como increíble yo amo hacer videoclips y me gozo las canciones el 3000% aunque creo que amaré cuando hagamos conciertos solamente porque no hemos empezado creo que no digo que conciertos pero por ahora videoclips y le tengo que decir como con las personas que he hablado los artistas siempre todos dicen que están en tarima es que yo me imagino que la adrenalina es otra cosa ok próxima tu crush en la música yo creo que hay un crush muy claro yo creo que estoy enamorada de Buzz Bunny de verdad con el corazón y también de Alejandro Sanz la verdad tengo un crush con ellos dos basta yo ahorita mismo tengo crush con con Mike Towers no puedo con él me encanta yo lo amo también mi corazón está así ¿cuál es tu comida favorita? oh la mía la italiana de verdad yo amo la comida italiana la pasta yo creo que yo amo los mariscos bueno mi comida favorita de la verdad es el plátano el plátano de Colombia el plátano ¿cómo se dice? la zajada de plátano para látano maduro nada con unas buenas zajaditas de plátano maduro ¿ustedes no han no han venido a Puerto Rico? no no señor de la fortuna tienen que probar el mofongo ave María eso es como que plátano como machucado y la gente le pone diferentes ingredientes pero es como que lo máximo aquí en Puerto Rico y cada vez que vienen o personas tienes que probarlo así que cuando vengan pruébarlo es un plátano mofongo y tú le puedes echar pollo churrasco o lo que tú quieras es como un patacón aquí le decimos patacón pues pero el patacón es sin nada luego le puedes echar cosas pero nunca lo he probado así así que tengo que ir a comer mofongo lo tienes que hacer definitivo ¿qué les gusta hacer si no están componiendo o trabajando? yo creo que a mí lo que más me gusta son dos cosas uno viajar y dos ver películas en la cama yo soy re básica en verdad yo creo que a mí me encanta compartir tiempo con mis amigos con la pareja como comer delicioso ir a restaurantes amo eso y amo leer me encanta leer entonces aprovecho siempre para estar leyendo novelas qué cool podrían decirnos algo que no conozcamos de ustedes esa está aquí esa está buena a ver a mí que no conozcan de nosotras pues no sé si sepan que yo yo nací primero y Laura nació después o sea Lucia nació 15 minutos antes y ahora 15 minutos eso está bueno y la última digan algo que admiran de cada una yo admiro de Lucy que es una persona muy honesta con lo que ya es como que no se deja y lleva mucho como por por las modas o por las impresiones o por como de estar mirando para el otro lado sino que ella es como muy honesta si ella es así es así si no le gusta no le gusta así está súper de moda muy pura ella no ella es como muy honesta con lo que ella es yo os miro a la que es muy visionaria ella siempre está como un paso adelante de lo que va a pasar como que se las pilla a todas como que visiona todo siempre y siempre lleva las cosas allá en verdad que ustedes están bien duras y les quiero dar las gracias por el tiempo así que ya pueden escuchar dura ya está en todas las plataformas digitales ya dura está disponible en todas las plataformas digitales está disponible dura de las villa por juanfran en youtube spotify apple donde tú escuchas tu música puedes ir a buscarnos las villa por juanfran la movie baby dura dura gracias chicas por compartir su talento en el mundo aquí una súper fanática de su esencia de su sonido musical y nada espero que cuando venga a puerto rico las pueda conocer pronto está bien un beso gracias gracias nos vemos las dos nos vemos bye gracias gracias